¡Muy buenos días! ¿Cómo le va? Llegamos al último programa de esta semana. La última semana prácticamente de este mes de junio. Bueno, haciendo un balance de lo que fue esta semana informativa. Gracias a toda la gente que se comunica, que le pone me gusta, las páginas, estoy hablando en las redes sociales. La nota que hemos puesto ayer con las docentes de la Escuela González Elizalde, les ha gustado mucho la nota. Es por ello los comentarios en nuestras páginas de redes sociales sobre todo. Así que bueno, gracias a toda la gente, pero gracias a los entrevistados muchas veces, que son ellos los que hablan. Nosotros simplemente interactuamos y vamos a los lugares donde muchas veces debemos estar. Así que gracias a todos. Los pueden revivir todas estas notas, como les digo yo siempre, en nuestras redes sociales. Allí están las notas completas. Hoy, bueno, un poco también de información de la visita del presidente a nuestra ciudad de Córdoba. Vamos a tener también la información de este testeo masivo que se ha llevado a cabo. Si usted está a tiempo de hacer un testeo masivo, que se llama, gratuitamente, que ofrece la Municipalidad de la Cumbre. Aquí, por supuesto, detrás de la Secretaría de Turismo, hoy hasta las 2 de la tarde. Y en Capilla del Monte, en el club Capilla del Monte, también a la gente que nos ve en esa ciudad. Así que aprovechamos a todos que quieran contarles esto. Que lo aprovechen. Si usted tiene alguna duda, algún síntoma, vaya y haga el test de forma gratuita. Vamos a empezar hoy con una nota de color. Porque mostrarles esta nota, para mí me pareció interesante haberme enterado que Gustavo Cabrera es un vecino que vive en Capilla del Monte y tiene sus familiares en la cumbre, por otra parte. Es un amigo y pertenece a la Federación Gaucha. Y tuvo la feliz idea, ya hace algunos meses, de poder realizar esta marcha en homenaje al general Güemes. Y, bueno, tuvo un montón de anécdotas para contar historias. Es por ello que lo invité acá, hicimos una nota muy larga. Y hoy quiero presentarles la primera nota, entonces, de este gaucho de Capilla del Monte. Buenas tardes. Y, bueno, acá estamos de vuelta, después de la marcha que hicimos de la marcha de los centenarios del general Güemes, fomentando la jeta güemesiana, que se partió el 16 de abril desde Luján hasta, vendría a ser el 8 de junio, que teníamos que llegar el 7 de junio, y por zonas, por clima, por un montón de cosas que tuvimos, no pudimos llegar, llegamos el 8. Pero, bueno, acá, bien, salió muy bien todavía. Bueno, contame de un principio, Gustavo, nos interesa, me interesa, para que se lo compartamos a toda la gente que te está viendo, sos de Capilla del Monte, y cómo se generó esta posibilidad, porque ya me lo habéis dicho hace más de dos meses. Esta marcha se generó para un viaje que se hizo, la marcha del vecindario de la patria, que se salió desde el cabildo de Salta al cabildo de la Casa Tucumán, para los 200 años de la patria, el 2016, y entre charla y charla, entre poco de gauchos que íbamos, que ahora hemos sido 17, 18 gauchos, ahí dijimos, y cuando volvamos, el 2021 de Buenos Aires, y bueno, de ahí se prendió una lamparita y se empezó. Lo que pasa es que con el tiempo lo llevamos tranquilos a la organización, todo, pero bueno, con esta pandemia se lo fue de las manos todo. Se bajaron muchísimos. Uno de los que estaba ayudando a organizar, organizar, le agarra COVID, el único cordobés que iba a ir representando era yo, un tucumano, y bueno, éramos once jinete. Y bueno, entre miedo y miedo, yo me fui 15 días antes a San Antonio de Areco, y a ver cómo se podía entrar a Buenos Aires, porque la iglesia de Luján los había preparado, como nosotros marchamos siempre con la Virgen del Milagro de Peregrina de Caballo, los habían preparado de Luján, querían hacer exactamente lo mismo, y la parte religiosa, la parte de los obispos y la iglesia de Luján, ellos los prepararon a la Virgen, y no la íbamos a dejar esperando, así que me fui 15 días antes yo. O sea, la idea era hacer este mismo recorrido que vos me estabas comentando. Era hacer el mismo recorrido, tuvimos que cambiar la ruta, no pude entrar a Rosario casi nada, por cuestión que íbamos a un hecho, preparamos una burbuja, para el respeto a ellos, respeto a nosotros, y no tener ningún problema. Íbamos viajando, durmiendo a la orilla de la ruta, íbamos equipados con todo lo que pudimos, bolleros eléctricos, dándole lo mejor que pudimos a los caballos, y ven mula, y bueno, y hasta que los preparamos allá en Areco, y cuando estábamos todos listos, aviso a la gente de Salta que se vengan, y bueno, la parte de la iglesia los ayuda mucho, el presidente de la sociedad rural, Martín Estumna, él los ayuda mucho con los camiones para moverse, porque teníamos que entrar a la noche, para poder salir a la mañana temprano, estar en la plaza de Luján, los entregaban a la Virgen, y de ahí teníamos que salir a caballo 15 kilómetros rápido, para poder salir del ejido de la ciudad de Buenos Aires, que era la que estaba cerrada. Gustavo, tenés mucha historia, anécdota, seguramente de esta larga travesía, que seguramente es tu principal, que la has hecho en esta vida, que tenés de desgaucho, a lo que me voy, digo, contame un poquito cómo estaba compuesta esta agrupación, de cuántos jinetes, cuántas personas, seguramente gente que te ha ayudado, porque necesitaba infraestructura para esto. Éramos 11 jinetes, y éramos 5 personas de apoyo, eran las 5 personas de apoyo, que eran las que manejaban la logística, con los camionetas nuestras, con todo lo que era, porque para cómo siempre teníamos que tener uno, que era el que se arriesgaba a entrar a los pueblos a comprar, porque hay veces que quedábamos sin mercadería, mientras dormíamos fuera de los pueblos, y fue fantástico, y bueno, de ahí más el gauchaje de la provincia de Buenos Aires, los ayudó terriblemente, terriblemente, los iba abriendo las puertas, lo que pasó, que nosotros íbamos por el, haciendo la gesta de Guadalajara, y ya realmente, cuando empezamos a recorrer los caminos, con las imágenes, nos dimos cuenta, que íbamos contra una ola, que es el COVID, y otra cosa que teníamos, que no podíamos creer de la gente, el miedo que tenían, porque la gente salía a las calles, cuando pasamos por los pueblos chicos, salían a la calle, se arrodillaban, rezándole a las virgen, que íbamos a caballo nosotros, porque se ve que tenían mucho miedo, y a nosotros, por los primeros días, era feo, porque nosotros sentimos una angustia, cada vez que se ensillaban con los caballos, ver gente llorar, y llorar, y llorar, pero de qué, de emoción también, de emoción, de fe, de agradecimiento, nosotros, que le habíamos llevado las imágenes, dos imágenes, muy fuertes, la pastrona de los argentinos, y la virgen del milagro, no era nada más, que la tuvieras en la puerta de tu casa, y en cada pueblo que llegábamos, a las noches dormían en las iglesias, así que las dejábamos en la iglesia, para que cada, toda la gente del pueblo, que quisiera rezar o algo, ya, la parte del obispado, el de Jelucán, ya los había, me iba contactando con los curitas, y nosotros con los curitas, los iban abriendo en las iglesias, y ellos iban preparando, para que la gente, con las cuestiones del COVID, con todo, con todo el protocolo, que tienen que tener, que fueran de noche, rezarle y todo, y bueno, los ha pasado, que curas, los han dicho, curitas que decían, nunca vení tanta gente de la iglesia, como esta noche, bueno. Fue una primera parte, de esta larga entrevista, con Gustavo Cabrera, este gaucho, vecino de Capilla del Monte, que como les decía en un principio, tuvo esta feliz idea, y realmente fue, con mucho éxito, han pasado muchas historias, que me lo cuenta, en la nota, y yo los invito a ver, este fin de semana, la nota completa, en las páginas, de las redes sociales, pero una segunda parte, en nuestro canal, el próximo lunes. Fueron casi dos meses, partiendo desde Areco, en la provincia de Buenos Aires, y llegando a, finalmente, a la ciudad de Salta, luego de muchos días de frío, en fin, nos ha contado muchas anécdotas, y finalmente, bueno, las felicitaciones, para este amigo, de Capilla del Monte. Vamos a continuar, y les voy a presentar, a otro amigo, porque, el mundo de las montañas, se emite, todos los fines de semana, aquí en, por Canal 2, de Carlos Paz Televisión, y hoy, con un nuevo horario, porque ustedes, recuerden que, a raíz de que, nuestro horario, de repetición, del noticiero, a las 22 horas, hemos decidido, los viernes, emitirlo posteriormente, al término, de la actualidad, que va aproximadamente, a 22, 30 horas. Hoy, Jorge González, les presenta lo siguiente. Este día viernes, como es tradicional, nuestro espacio, el mundo de las montañas, va a reeditar, una experiencia, hecha recientemente, en marzo, de este año, allá en nuestro sur. Paseos alrededor, de Calafate, y, de la capital, del trek, en Chaltén, en la zona de Fitzroy, son las imágenes, que van a, contar, de las bellezas, de nuestro sur. Así que, los espero, a través de estas imágenes, en Canal 2, Carlos Paz Televisión. ¡Gracias! Hace 790.000 años, descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas, que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares, del mundo, con mayor riesgo, de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado, en espacios sin habilitación. No seas cavernícola. No seas el culpable. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. En la Cumbre Sport, ofrecemos las mejores marcas, para el deporte. Adidas, New Balance, Night, Montaigne, Salomon, Skitchers, Topper, Fila, Homa, Pony, Penalty, Olímpicus. Encuentre nuestro local, de calle Carafa, La Cumbre, camperas deportivas y de abrigo, calzas, buzos, joggings, y reveras, y todos los accesorios deportivos. Trabajamos con todas las tarjetas, en tres cuotas, sin interés. La Cumbre Sport, por solo primeras marcas. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad. Especialidades de la casa, chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de la Cumbre, Rivadavia 311, y Avenida San Martín, esquina Maguino. No esperes que llegue el invierno. Anticipá tu compra de calefacción, en Electrónica Caposo, donde encontrarás todo lo que necesitas, para calefaccionar tu hogar. Salamandras bajo consumo, calefactores a gas, estufas garraferas, todas las últimas novedades, en calefacción eléctrica, paneles Ecosol, y aire acondicionado frío, calor. Recibimos todas las tarjetas hasta en 18 cuotas, y como siempre, los mejores precios de contado. Consultanos en nuestras dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33, la Cumbre. ¡Vamos! Salud y masas a dos. 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 Vamos de forma en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.